Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos con los Tots y hoy traemos apertura a lo loco de cosas tronchas tronchas de esas que os gusta ver Así que espero que le deis un buen like para que compartáis el vídeo al máximo, que os suscribáis y chicos vamos a ir al lío que se viene cargadito de cositas Pero antes de continuar chicos ya sabéis que tenéis en Eva en la descripción con los regalos misteriosos, aprovechadlo a fuego chicos Porque si compráis os dan regalitos, tú imagínate pues yo que sé, te compras una tarjeta de 26 euros porque es lo mínimo, pues te pillas una de 30 y te tocan 50 pavos 100 pavos, a ver esto va a ser muy difícil, pero bueno mínimo 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 te van a descontar un euro, así que eso que te llevas Así que nada chicos, mucha suerte en los que probéis y vamos con el vídeo sin más dilación Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Venga, y ahora los 7.84 y el 7.80, primero el 7.83 de la Premier, que aquí no hay tots ¡Hay tots de la Premier! ¿Gabriel? No es doble chicos, bueno mira, el contra gafo ha servido Abrimos ese y nos da este touch Madre mía, el pelo que le han puesto en el juego, parece que está a clapas tú Madre mía Ponle pelo bien, que este chaval tiene pelo Bueno Bueno, ha salido un tots Venga, vamos con el 7.84 Que no trae nada Mare Grande Lucas Vale, es doble Joder, chope Pues ya estaría Venga, vamos ¡Opa! ¡Alison! Que sea doble No ¡Oh! Si hubiese sido doble hubiese sido sacada, espectacular Pero es que detrás no viene ni un triste caminante Venga, vámonos El último lo peor, eh Schuller ¡Y Cristiano Ronaldo! Pues nada, ha sido lo mejor chicos Lo mejor del pack opening, Cristiano Ronaldo ¡Oh my goodness! Vale, y ahora quieres el de 750 Que es el de 5000 Con monedas Que es bastante mejor que el otro Bueno, Vieri Suerte Hay que recuperar, eh Con los tots que salgan Inglaterra MCO Vale Recuperamos Está recuperado Y viene un 94 O mejor por detrás Bueno, claro Alison Claro, también Claro, es que estaba la opción de Alison Eh... Foden GG, ¿no? Foden... Foden... Carallo Sí, 2.250.000 Sí Si Foden está... Sí Recupera un poquito del sobre Alison Foden Deusbury Hall Eh... Kitting Hello Kitting Bueno 10 caminantes por aquí 11-12 Cero repetidos No me fastidies, tío No tienen nada repetido Qué locura, eh Cómo has petado el clube Pues lo ha salvado al Foden, eh Si no sale este Foden Eh... Las pérdidas son Muy, muy tochas, eh Pero claro, este Foden 5 de skills 4 de pierna mala 99.000 de agilidad Claro Y ahora un sobre garantía Del tots De Taniván Mucha suerte Vámonos Ya sabéis que puede ser De los primeros O de estos Muslera Es de estos Pero es Muslera Bueno, 92 de media Bueno, bueno Podría ser peor Muslera siempre es el portero Tots De la Liga Turca, ¿no? O sea Es siempre el mismo Tots, ¿no? De portero 7.85 No hay Tots ¡Icono! Mira, Allison Allison, Tots Y el icono detrás Bueno Bonito sobre, eh Bonito sobre Ojo, eh O sea El icono Quita el azul Del Tots Ojo, eh Logro desbloqueado Bueno Bueno, bastante Eh 7.85, tú Este sobre Es muy tocho Aunque sea un icono Ñorpo Y Allison Pero Ojo, eh Mucha suerte Mucha suerte Guillem Está todo el pescado vendido Ya, chicos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Palmer Allison Vale, vale Palmer Bien Muy bien Te viene de lujo Palmer ya cuesta Aún cuestará un millón O así Un millón 185 Muy bien, eh Muy bien No es Foden Pero Palmer muy bien Messi muy bien Eh Tenemos aquí Ocho caminantes Muy bien 9 10 11 12 13 14 15 16 Bien Bien, bien, bien Has triunfado Ha sido como hacerte El S Como si te hicieses A Palmer SBC Por 750k Y aparte Pues tienes todos estos jugadores Bastante bien Se me hace raro Que haya promo Y no salgan al final, eh Bueno, chicos Vamos a abrir este Sobre A ver Bueno, a ver A ver 100% de tots Porque te viene uno garantizado Necesito medias Y lo tengo que abrir Vamos al lío Nos peinamos así Y nos ponemos guapos Para recibir Este tots Gabriel Y detrás Allison Detrás viene Allison Chicos Ah, no ¿Quién es? Ben White Bueno, tengo Creo que tengo los dos Bueno, Gabriel No lo sé Ben White Creo que sí, ¿no? ¿Viene alguno más? ¡Opa! Garnachito Pues no tengo ninguno De los dos Oye, y Garnacho Muy bien Estaba 3.80 esta mañana Bueno, por ahí anda Bastante, bastante fresco Tenemos 10 caminantes por acá 10 y ya está 24 repetidos Vamos a ver Ojo Vale, tenemos otro Y Kilian Mbappé Chicos Otra vez Kilian Mbappé El otro día me salió Me ha vuelto a salir Vale 3 Aquí tenemos 6 Y 3 9 Y 10 19 caminantes Bueno Podría haber sido mejor Sí, la verdad Podría haber sido peor Pues sí, la verdad Pero bueno, ya sabemos Esto va como va, chicos 85 Poco Solo 5.85 Pero bueno Bastante bueno Un Mbappé Fresco Suave Está a 600k GG GG Garnacho y Mbappé Es un GG En este sobre Así que Bien, bien, chicos